Nunca comprendí por qué te dejé Si eres tú mi sueño Será que tal vez me voy a morir Sin volver a verte Distante de ti Mi desvelo es tanto que no me consuelo Paso de la patria guardo Mi recuerdo eterno para vos En celada vi cuando yo nací En tu brava costa San Cosme me dio todo lo mejor Que siempre he anhelado Paso desde aquí Quiero dedicar a Costa Toledo Y en mi ocaso quiero brindar Por mi ausencia con este cantar ¿Dónde será David? Cuando yo nací en tu brava costa San Cosme me dio todo lo mejor Que siempre he anhelado Paso desde aquí Quiero dedicar a Costa Toledo Y en mi ocaso quiero brindar Por mi ausencia con este cantar Por mi ausencia con este cantar